La ciudad donde yo vivo es que usted no está cumpliendo con la ciudad y que en su afán por enfrentar políticamente al alcalde Nebot está afectando a la ciudad de Guayaquil. Usted es portavoz del alcalde Nebot porque eso no es lo que piensa la mayoría de la ciudad. Yo no soy portavoz del alcalde Nebot, sino portavoz de los guayaquileños y de los que hablan en la radio, en la radio social cristiana, de lo que sale en el periódico, el universo que es prácticamente el eco del municipio de Guayaquil. ¿De qué es guayaquileño? No, es vergonzoso lo que está haciendo el universo. Yo le puedo mostrar encuestas donde tenemos amplia mayoría en Guayaquil. Es falso. Soy la gente que habla en nombre de todos y representa solo una oligarquía, los pelucones. Yo soy guayaquileño. Es que soy estúpido para estar contra mi ciudad. ¿Quién es el hombre perverso que quiere hacerle daño a su ciudad natal? Así que yo se hago un llamado al alcalde Nebot, el que está haciendo campaña y por el alcalde Nebot. Y usted no hace sembrar odio. ¿Y usted acaso no hace campaña por el sí? ¿Y cuál es el problema? Si esa fue la base de nuestra propuesta política. Por eso eso nos ordenó el pueblo ecuatoriano. No lo observaron ya en el Tribunal Supremo. Pero usted se equivocada, Tania, lo mismo que el tribunal que cayó en una acción demagógica. Empezar la campaña electoral es esto, ¿verdad? ¿Por qué no hablan de esto? Empezar la campaña electoral es empezar la campaña por medios publicitarios del no. Aquí está la campaña del no, donde convocan a reunirse este juez a la CNPM en la tribuna de los shiris, la coordinadora libertaria, para decirle no al abuso del poder, decirle no a la constitución. Esto es la campaña por el no. Yo no he gastado dos reales en papeles. Lo que tengo es mi garganta y mi corazón para decirle al pueblo ecuatoriano, sí al cambio, sí al futuro, basta de ese pasado perverso. O sea, cuando hablo ustedes, es medios de comunicación, no me refiero a Alfonso de Piroce, Los Monteros o Tania Tío. Los medios de la comunicación son los que propagan esta mentira. No, pero usted dice también muy generalmente los medios de comunicación. Pero estamos aclarando. Hay unos y otros medios. No, pero aquí dentro de Coisa también hay algunos de esa naturaleza. Cuidado. No, mire. A ustedes es diferente. Bueno, yo preferiría que nos respete a todos los de Coisa, por favor. Y a la prensa también. Y a los periodistas. ¿Me puede decir cuál es el respeto? ¿Tú por qué está hablando a través de la prensa que es así? Pero por favor, si usted quiere que cambie mi opinión sobre la prensa, no me vuelvan a invitar a una entrevista. Yo creo que la prensa en Ecuador en general es tremendamente mediocre y corrupta con las honrosas excepciones de siempre. ¿Quiere que cambie mi criterio? ¿Cree que eso es falta de respeto? Decir lo que pienso como ustedes han dicho lo que pienso. Perdóneme. Pero vea, señor presidente, que también en las últimas cinco horas, perdóname, Tania, la prensa está ubicada nuevamente en el primer lugar de la credibilidad, pese a todo. Por encima de Fuerzas Armadas, institución militar, gobierno, etcétera. No sé qué encuestas está utilizando. Las encuestas que usted critica cuando no le gustan ciertas cifras, usted las critica. Sedato Galú, oye, ¿a quién le puede creer a Sedato? Yo sí puedo creer a todos. Yo también le puedo creer, yo también le creo a Sedato. ¿Usted le cree? ¿Cuándo ha acertado Sedato? Dígame una vez. Dígame una vez para creerle. No se trata de eso, señor presidente. Pueblo ecuatoriano, le estoy preguntando a Tania, Tino, ¿cuándo ha acertado Sedato? Yo soy la que le pregunto. Pero recóndame, no le he podido preguntar, ya que usted ha afirmado que sí creer en Sedato. ¿Cuándo ha acertado? Usted sí sabe de quién es Sedato, ¿no? De Polivio Córdoba, ex presidente del Banco Central de Lucio Gutiérrez. Por favor. No importa, señor. No saben de qué acusarnos y se manejan muchos mitos. Y usted hace referencia. Presidente. A una fuente no muy confiable. ¿Cuál? La cita. Cita, la cita. Porque solo sabe para maquillar. No, no, yo no he dicho que solo sabe para maquillar. No, no, presidente. ¿Por qué no le pide disculpas a usted? Porque no tengo... ¿Por qué pedirle? A mí me parece que sí. No, señor. ¿Por qué no? Usted agrede a una mujer, tiene que pedir disculpas. Usted está mintiendo. Yo no he agredido a ninguna mujer. No le dice a una mujer que solo sirve para maquillar. Señor, yo no le he dicho eso. Usted está mintiendo nuevamente. Yo le dije que hable de maquillaje porque economía no sabe. ¿Y por qué? No, no está diciendo lo mismo. Usted está diciendo que solo sirve. ¿Ya? ¿Y por qué? No por desmerecer con mujer, porque es todo artificial. No, es que está afectando a la mujer. Bueno, vamos hablando entonces. Ya, presidente. Pero espéreme. No, no. Entonces queremos pedir disculpas. Pidamos disculpas. Aquí está un Twitter que usted manda, retuitea, de un señor Pablo Dájere. Ni un recorte presupuestario, ni un recorte sabatina, ni un recorte ministerial, ni un recorte salarial. Primero es mentira. No sé de qué está hablando. Hemos hecho este retuiteo usted. Ya, pero ¿y de qué? ¿De qué se trata? No sé. En uno de los títulos que usted retuitea. O sea, usted me siguió todos los títulos que hay. Sí, sí, lo he revisado. ¿Usted rastrea todo lo que yo hago? No, ahorita, para esta entrevista. Si no, ni sabía dónde estaba trabajando. ¿Cómo qué? Pero en todo caso. No me interrumpa. Presidente, presidente. Pero en todo caso. En todo caso. Esto es serio. No, la ley es seria. Y esto es serio. Y el crecimiento del país es serio. El tema de maquillaje es esto también es serio. ¿Qué dije? Además de mentir. Yo no he dicho. Este señor tiene un stash, vale verga. Esto es lo que usted retuitea, señor. Yo no he dicho eso, señor presidente. Yo no he dicho eso, señor presidente. Yo no he dicho eso, señor presidente. Eso es un retuitear, que es distinto. Pero retuitea esta majadería, pues. No veo responsable de eso, pues. Ah, ¿esto es para qué retuitea, pues? Está escuchando el pueblo ecuatoriano. Retuitea mentiras, insultos. Pero él no se hace responsable porque es un tío de otra persona. Vamos, por favor. Presidente, ¿podemos llevar la entrevista? No me golpee de nuevo así o me retiro de este momento, señor. No sea majadero. Presidente. No sea majadero. Presidente. ¿Podemos llevar en buenos términos la entrevista? Buenos términos, pero entonces no meta temas irrelevantes y no ponga en mi boca palabras que no he dicho. ¿Ok? Juan Manuel Santos obtuvo, por la preparación, obviamente, de esta cumbre y ser el anfitrión de la Cumbre de las Américas, una portada en la prestigiosa revista Time. Mucha gente lo ve no solo como el regreso de Colombia, sino también como la posibilidad de poner a Juan Manuel Santos como estratega regional, como un líder regional. No creo que sea la revista Time, si su portada, la que decida si regresa un país o no al concierto internacional y todas las cosas que se dicen. Lo que digo es que la revista Time, que es una revista estadounidense, alaba el hecho de que América Latina, y en este caso Colombia, ha crecido y se ha portado como un elemento que demuestra, digamos, una democracia sólida en las Américas. ¿A qué bueno? Este es la revista Time la que certifica la buena conducta, el buen comportamiento económico y la buena postura democrática. Eso lo dijo usted, no lo digo yo. ¿Sabe cuántos latinoamericanos leen aquí la revista Time? Ya empecemos a pensar en función de nuestras propias realidades, nuestras propias necesidades, a superar un poquito con todo respeto ese neocolonialismo. Caminemos con nuestros propios pies, como decía José Gervasio Artigas. O sea que a usted no le agradaría incluso ser portada de la revista Time, no le interesa. Ni me va ni me viene. A mí lo que me interesa es lo que piense mi mandante, que es el pueblo ecuatoriano y los pueblos de nuestra América. ¿No hay posibilidad de clientelismo aumentando los subsidios? Bueno, ese es el discurso del neoliberalismo para delegitimar los subsidios, pero los subsidios son instrumentos. El problema que hay con los subsidios, y no lo digo esto desde el liberalismo ni mucho menos, es que envilecen la relación. Porque es una manera por la cual la gente no sale a buscar trabajo porque recibe subsidios. No, eso es una exageración. No, 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 yo le puedo refutar eso y tal vez usted sabe desarrollo, yo también, pero incluso depende cómo se lo oriente. Por ejemplo, el bono de desarrollo humano, que se le da una perspectiva asistencialista, caridad para los pobres, hoy lo hemos dignificado, lo duplicamos. Esta entrevista se está difundiendo en un canal que pertenece a un banquero. ¿Es que puede ser objetivo este canal? Por ejemplo, hace poco discutimos en este país la ley de justicia financiera, para regular a la banca. ¿Es que podía ser objetivo este canal? Propiedad de un banquero en la discusión de la ley. Yo ni conozco el banquero. Pero por si acaso, para que se entere que está saliendo un canal propiedad de un banquero, Fidelio. ¿Y a usted qué le parece que está mal? Sí, yo creo que es una relación incestuosa, nefasta para la sociedad, mezclar comunicación social con intereses económicos. ¿Por qué hace ese programa de cadena nacional los sábados? ¿Por qué no hacerlo? Porque yo tengo ganas de escuchar música el sábado a la tarde. No, 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 no. Cambie de canal o de cinturidad. No puedo. ¿Por qué? Y porque no es por cadena nacional. No, señor, estoy equivocado. Para que veas lo mal informado que está ahora. Tenemos, las radios se unen voluntariamente y tendremos 100 radios de las 800 que tiene el país. ¿No es por cadena nacional total? No, señor, de ninguna manera. Ni siquiera pagamos por eso, no contratamos radios. Son las radios que voluntariamente... Las radios aquí en Ecuador hay radios del Estado. Hay radios a las que les caigo bien y se unen a la... ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Qué ha hecho usted para controlar a los banqueros en el país y desde qué presidente? Traté. Pasamos, mandamos un proyecto de ley y todo el poder de la banca, económico y político, lo utilizó en el Congreso. Y lograron que se rechace nuestro proyecto y se apruebe una ley. Pregúntenle a los ciudadanos. Hoy estamos peor que antes. Quiere saber cuántos en dólares la tasa máxima para el microcrédito, 44%. Por la barbaridad que aprobó el Congreso, por presiones de la banca. En ese caso tuvo más poder un banquero que usted. No, el grupo de banqueros, toda la asociación de bancos. Bueno, no importa, eran muchos, pero eran banqueros, no eran presidentes. Por si acaso de los siete... Oiga, pero si ganar las elecciones en este país no es ganar el poder. Precisamente por eso necesitamos la Asamblea Nacional Constituyente. Para acabar con esos poderes fácticos que están en los grupos económicos, en ciertos medios de comunicación, que se han creído dueños del país. Y esta semana... En los últimos años hemos visto cómo al poder en Latinoamérica, en varios países de Latinoamérica, accedían políticos poco ortodoxos. Vamos a decirlo así. Populista. No, yo no he dicho eso. Todo lo que no entiende nuestra élite le llaman populismo. Yo no he dicho eso. Y caer en los lugares comunes, en los discursos cansados de las élites, eso es ser técnico serio. Le repaso. Empezó Chávez en Venezuela, Evo Morales... ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? Se cansó, pues, en Latinoamérica el dominio de siglos de unas cuantas élites. Y esto se exacerbó por la larga y triste noche neoliberal, que fue un fracaso rotundo en América Latina. Nos llevó a la peor crisis de la historia en el 99. La larga y triste noche neoliberal, le llamó a usted. Empezó desde mediados de los 80 y continuó hasta el principio del siglo XXI y destrozó nuestra economía, nuestra sociedad y probablemente nuestras democracias, porque nuestros gobiernos perdían legitimidad. El pueblo probablemente es lo que le pasa un poco a Europa, no quiero especificar países. Bélgica paralizada este lunes por la huelga general. Protestan contra las medidas de austeridad del gobierno liberal. Entre 2008 y 2013 las ejecuciones hipotecarias en Italia han aumentado más de un 108%, una situación dramática que nueve años ha dejado en la calle a 110.000 familias. Los griegos están hartos del ahorro. Se trata de los presupuestos para 2015. Contienen recortes drásticos. Los más afectados serían de nuevo los hospitales y las escuelas. Cuando lo hemos visto en entrevistas en España, aquellas que han tenido más repercusión han sido las que le ha hecho mi compañera Ana Pastor. No le llame a Anita. Yo creo que no estuvo usted muy acertado llamándola Anita. Bueno, con todo respeto, yo creo que también eso es enocentrismo, porque Anita es una demostración de afecto en Latinoamérica. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes a usted, Anita, y buenas tardes a toda España. ¿Cómo entiende que New York Times, el editorial, después usted es verdad, dijo que le habían entrevistado un editorial durísimo, habla de liderar una despiadada campaña contra la libertad de expresión? Pregúntale de New York Times si sabe dónde queda Ecuador. Bueno, yo creo que en el New York Times, presidente, saben dónde queda Ecuador. Yo creo que algunos no saben ni siquiera dónde queda Ecuador. Bueno, algunos quizá no, pero entiendo que quién ha escrito ese editorial. Déjeme que le termine. ¿Qué es que me permite ponerlo? Sí, pero déjeme que le termine la pregunta. El editorial de New York Times. Este oficio es responderle a la gente, no a los medios de comunicación. Ustedes se creen propietarios de la opinión pública. No, ustedes son propietarios de la opinión publicada. La opinión pública es la de nuestros pueblos y a ellos hay que contestarle. Nosotros intentamos ejercer de intermediarios, presidente. Por eso le digo... Seguramente se fracasa. Es como cuando me salúan con dos besos allá, aquí lo podemos malinterpretar, pero jamás se me va a ocurrir aquello. Ustedes deben también respetar el resto de cultura, ustedes de vez en cuando. No, no, yo le respeto. Ayudar a entender el mundo, tratar de entender el mundo, no solo... Yo intento entenderle, pero... Su país, no solo su territorio. Yo creo que si usted le hubiese llamado Ana no hubiese pasado nada, igualmente. Pero bueno... Y aquí si le llamo Anita no pasa tampoco nada. Entonces tenemos que tratar de entender las otras culturas. Presidente, ahora precisamente el programa que viene es el de Ana Pastor. Si quiere usted darle paso directamente puede hacerlo. No, Anita, un fuerte abrazo. Le esperamos aquí para que conozca Latinoamérica y sienta una democracia vibrante, una libertad de expresión real, libertad plena. Bienvenida a Ecuador. Muy buenas noches, ya han escuchado al presidente de Ecuador. Aquí comienza el objetivo y aunque a él le encante cambiar los nombres, a nosotros nos gusta escuchar aquí en la Sexta, siempre a los presidentes de gobierno, en este caso al de Ecuador, a Rafael Correa, que así se llama él. Veo que precisamente usted tiene aquí detrás el retrato de uno de esos líderes, Hugo Chávez, que usted sabe que en Europa cuando alguien dice algo a favor de Hugo Chávez se le tiran encima. Quiere decir que no conoce de absoluto Latinoamérica. Primero, más que líder, un queridísimo amigo, un extraordinario ser humano y tan satanizado como probablemente soy yo, como es Evo Morales, como somos todos los que queremos cambiar la realidad en América Latina. Pero creo que Hugo Chávez fue más satanizado. Probablemente por su temperamento, siempre en defensa de su pueblo. Pero yo le pregunto, ¿qué era Venezuela antes de Hugo Chávez? Ustedes saben que Venezuela durante casi 70 años fue el primer productor de petróleo del mundo. ¿Y qué logró con eso? Las fortunas en Miami, los grandes apartamentos, grandes mansiones. ¿Cómo lo va a querer esa élite? Y esa élite es la que manejan los medios de comunicación, que tiene ascendencia y parentela europea, que probablemente es accionista de los diarios también europeos, etc. Está difícil luchar contra esas campañas mediáticas, desinformativas, pero nosotros seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Qué era? La gran pregunta para España y Europa. ¿Qué era Venezuela antes de Hugo Chávez? Usted tiene un programa de televisión, creo que los sábados, en los que yo le he visto allí, bueno, lanzar duras críticas, según que periodistas... ¿Y cuál es el problema? Ellos no lanzan duras críticas al gobierno. Es que es otra de las cosas, es el engremiento del periodismo, con todo respeto. Se creían por encima de bien el mal. La libertad de expresión era sólo para ellos. Ahora también yo tengo libertad de expresión. Ellos pueden decirle lo que crean al gobierno. Yo diré también lo que creo de los medios de comunicación. ¿Dónde está el problema? Lo que yo le decía era simplemente... La sociedad debe aprender a dejar de tenerle miedo a ese poder inmenso, sin límites, que se llama poder mediático, uno de los grandes desafíos de la humanidad. Es más, debemos preguntarnos si una sociedad se puede llamar verdaderamente libre cuando el derecho fundamental a la información está en manos de negocios privados con fines de lucro y que en el caso latinoamericano son propiedad de media docena de familias de muy dudoso proceder. Me gustaría enseñarle cómo reaccionan los dos líderes de los dos grandes partidos de España, del PP y del PSOE. Se dice, no paguemos la deuda pública. Bien, eso queda bien como titular, podemos analizar el titular, pero ¿qué pasaría el día siguiente? Bueno, pues el día siguiente lo que pasaría es que la educación pública caería, que la sanidad pública caería. Esto es lo que está proponiendo el populismo precisamente, precisamente a la ciudadanía. Yo lo que digo es, seamos razonables. Lo que es difícil es gobernar y pagar lo que gastas y no vivir de dinero ajeno. Algunos dicen, bueno, luego pedimos una reestructuración de la deuda. El problema de pedir es que si no pagas, te dejan de dar. Y eso es lo que algunos no han entendido. Si no pagas, te dejan de dar. Lo mismo nos decían a nosotros, nos decían populistas y todo eso. Pero si estoy pagando mucho más de lo que recibo, ¿qué tengo que perder? Y cuidado, no es estafar a nadie, no es falta de seriedad. Pero a mí sí me molesta, con todo respeto al doble estándar. O sea, decir, oiga, estoy en crisis, reestructúrame la deuda, esperemos un poco para pagarle o no le pago, es gravísimo. Decirle a la gente, deja tu casa, ¿ya? Para que te la quite el banco que te prestó para esa casa sobrevaluada, ¿no? Y ahora te la quita cuando tienes problemas. Eso no hay problema. Que la gente se suicide porque le quitan las casas. Eso no hay problema. Pero que quedemos mal, entre comillas, frente a los banqueros internacionales, en sus cocteles, en el fondo monetario, frente al capital financiero, eso sí es terrible. Esto es pura ideología, esto no es técnico, no es nada. A mí me gusta mucho Ecuador. Son países que además proceden de estructuras económicas mucho más difíciles que las nuestras. A mí una cosa que me dijo cuando encontré al presidente Correa, me dijo, me dais envidia. Ojalá yo pudiera gobernar en un país con la riqueza y con la preparación de España. Gobernar en un país como Ecuador es mucho más difícil porque tenemos una historia económica distinta. Y a pesar de las dificultades que han puesto a Ecuador, todos los analistas reconocen que las medidas que tomó el presidente Correa han producido los años de mayor prosperidad. Antes de seguir, déjeme, sáqueme de una duda, expresidente Correa, porque me ha torturado durante todo el día. Le voy a leer un tuit que publicó usted. Esto fue el 3 de agosto de 2011, alrededor de las 6 de la mañana. Si me ayuda la producción para que la vean en casa. Usted escribió, me olvidaba nuevamente, no vean CNN si quieren estar informados. Pura manipulación disfrazada de prensa. Revise nada más quién es el dueño. Y entonces, ¿qué hace aquí, expresidente Correa, si eso piensa de CNN? ¿Por qué ahora sí está aquí? ¿Por qué ahora está conmigo? ¿Qué cambió o qué pasó? Me invitó, pues por eso es que estoy aquí. Si quieren, me voy. Como me ha invitado y es en vivo, por eso exigimos que la entrevista sea en vivo, tenga la seguridad, la audiencia, que la información será veraz. ¿Qué pasó con Anita Pastor? Ya no está. Bueno, no decía que había independencia en los medios y que por el profesionalismo los periodistas garantizaban que había independencia. Vea, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. Bueno, usted también tiene críticas en este sentido, por parte de los medios de comunicación en Ecuador. También ha recibido usted críticas. Ah, y me alaban esas críticas, porque dime quién te critica y te diré quién eres. Me ha dado mucho gusto verla. Y vela en CNN, ¿qué pasó en Televisión Española? No hay que haber independencia y todas esas cosas. No me lo tiene que preguntar. A mí, en cualquier caso, el protagonista es usted. Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. No se engañen, Ana, por el bien de la humanidad. Es verdad que me repite mucho lo de no se engañen y créeme que no me engañen. A usted le atacan, desde la Comisión Internacional de Derechos Humanos hasta la Comisión de Protección de Periodistas, le atacan de coartar, hasta cierto modo, la libertad de expresión en el país. ¿Me puede decir qué Comisión Internacional de Derechos Humanos nos está atacando? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Interamericana, ¿me puede decir cuándo nos ha atacado? Bueno, he leído, bueno, pues, no sé, le tienen que, presidente, dar estos informes. No lea la prensa ecuatoriana, que cualquier cosa saca. Bueno, pero es que me imagino que de alguna manera aquí se están puentes. No me puede responder ante la cámara. Presidente Correa, ¿habría quienes dirían lo mismo durante su gobierno, sobre todo con el cierre de medios de comunicación, las demandas que se interpusieron, los enfrentamientos con el diario El Universo? En fin, todas estas historias que usted y yo conocemos muy bien. ¿Habría quienes dirían que pasaba eso que me acaba de decir, que pasaba en su gobierno, que no está pasando ahora? ¿Qué dice usted? Porque, vaya, es el escenario que algunos plantearon donde su gobierno, usted lo plantea ahora en el gobierno de Moreno. Sí, fue todo mentira antes. Pero qué bueno que me des ejemplo. ¿Me puede decir qué medios de comunicación nosotros cerramos? Por favor, dime un nombre. Un ejemplo. ¿Qué medios de comunicación? Usted acaba de decir que cerramos medios de comunicación. ¿Me puede dar un nombre? Rafael Correa, repito que era una deuda pendiente desde hace muchísimos meses, porque siento que como periodista tenía la obligación de conversar con usted después de haber entrevistado a muchos de sus más reacios opositores. Bueno, sí, le agradezco por su equilibrio y balance en información, porque puede entrevistar como a 50 opositores en mi entrevista. Muchas gracias. Bueno, pero usted es el presidente. Si, los otros son 50. La voz no fueron 50 tampoco. Podría sacar las estadísticas, porque como usted me está diciendo que sea exacto con el tweet, yo le digo que seamos exactos con el número de opositores. Ok, saque las estadísticas, pero ¿cuántas son? Que saquemos las estadísticas. Exacto. Y más fácil. No llegan a 50. ¿Y cuántos a favor del gobierno de entrevistos? No llegan a 50.